Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo tutorial de Artes de Olga. Hoy vamos a elaborar paso a paso con cinta esta hermosa flor, muy fácil y sencilla. Necesitamos cintas de 2 centímetros y media de ancha, una gema o piedra acrílica, hilo para coser y silicona caliente. Primero cortamos 6 pedazos de 10 centímetros de cinta de 2 centímetros y media de ancha y los quemamos en los extremos. Luego cortamos otros 6 de 6 centímetros, igualmente los quemamos en los extremos. Ahora tomamos un pedazo de 10 centímetros, lo doblamos de esta forma, unimos bien las puntas y le hacemos puntadas y van. Luego tomamos otro pedazo, lo doblamos de igual manera y le hacemos puntadas y van junto a la anterior. De esta manera unimos todos estos pedazos. Ahora tomamos un pedazo pequeño y de igual manera lo doblamos, unimos las puntas y le hacemos puntaditas y van. Tomamos otro, lo doblamos de igual forma y le hacemos puntaditas y van para unirlo a la anterior. De esta forma unimos todos. Luego jalamos el hilo para fruncirlos y amarramos en los extremos. Apretamos bien y cortamos los hilos. Así nos queda la florecita. Ahora fruncimos los otros pedazos de cinta más grandes e igualmente amarramos en los extremos los hilos. Acomodamos bien los pétalos y cortamos los hilos que sobraron. En el centro de esta le colocamos silicona caliente y pegamos la flor pequeña. Y en el centro de esta pequeña también le colocamos silicona caliente y pegamos una gema o piedra acrílica. De esta manera nos queda esta hermosa flor elaborada con cinta, la cual le podemos dar diferentes usos. Espero que te haya gustado el video, si es así regálame un me gusta. Aquí te dejo estos dos tutoriales que también son bellísimos bordados. Te invito a suscribirte, es totalmente gratis. Muchas gracias, hasta pronto.